Hola gente, hoy les traigo una mejora de tormentor recreado. B2. Los cambios estarán en la descripción XD, bueno, hay un bug de la B2 que lo diré en la descripción, a ese bug lo arreglo cuando haga la B3, voy a poner el video, igual me vale verga el copyright, bueno XD sin nada más que decir, les dejo con el video, disfrútenlo mucho XD. 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 3, 2, go! 3, 2, go! 3, 2, go! 3, 2, go! 4, 2, go! 4, 2, go! 4, 2, go! 5, 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 2, go!